La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de HAC, Senado de la República, senadora por el PAN, Kenia López Rabadán. ¿Cómo estás, Kenia? ¿Cómo estás, Eduardo? Buenas tardes. Lo dije como debe ser, ¿no? El H, Senado de la República. Sí, lo que no tengo claro es, después como algunos radioescuchas, traducirán H, ¿no? Pero bueno, en este sentido sería honorable, aunque en muchas ocasiones... H, honorable Senado de la República. Aunque en muchas ocasiones no necesariamente se prestigia esa H, pero bueno, es lo que hay. A ver, ¿qué quieres que significa el H? Honorable. No obsequies la malpensada. Pero mira, después de, por ejemplo, platicarte de lo que hoy te quiero platicar, y es de que sí se aprobó, lamentablemente sí se aprobó, este tema de, no solo de estigmatizar, sino de orillar la posibilidad real de que los empresarios puedan entrar a la cárcel por una simple sospecha, pues ya no sé qué tan honorable sea el Congreso, ¿verdad? Sí, es ridículo lo que se aprobó. La prisión preventiva oficiosa para quienes sean sospechosos, o sea, no culpables de haber traficado, haber defraudado 8 millones de pesos, como... Bueno, creo que quedó en 7 millones 800 mil pesos al fisco. Entonces, y si lo hiciste con la ayuda de otros dos, pues van para el bote. Imagínate los contadores, ahora se van a querer tener clientes. Déjame decirte que se vuelve un problema muy complejo, y que además pareciera que nuevamente esta administración necesita ubicar a los mexicanos en buenos y malos, y eso no es posible. Lo que tendría que pensar esta administración, y me refiero a todos los servidores públicos de esta administración, desde el primer mandatario, que por cierto no es el que manda, sino el que obedece, que es el presidente de la República, hasta todos los legisladores, pues es justamente en mejorar la vida de los mexicanos. Con esto que se aprobó el día de anoche, además déjame decirte que fue un tema complicadísimo. Fueron 66, la última votación, fueron 66 votos a favor y 45 votos en contra, o sea, todos los partidos de oposición votaron en contra, porque en estricto sentido lo que se está buscando, Eduardo, es orillar a los empresarios a que estén en una posibilidad real de estar en la cárcel. Fíjate, lo has dicho muy bien, prisión preventiva oficiosa. En estricto sentido lo que significa es que primero te metan a la cárcel, y después averigüen si eres culpable o no. Déjame decirte que por supuesto es una figura que no solamente va en contra, digamos, de tu presunción de inocencia de la de cualquier persona, sino además, pues por supuesto garantiza o permite que cualquier empresario se ubique en ese supuesto y dos o tres o cuatro años después le digan, perdóname, nos equivocamos. Una pregunta, Kenia, ¿esto puede ser motivo de una controversia constitucional? ¿Hay algún elemento en esta reforma a varias leyes y códigos que atenten contra la Constitución? Sí, efectivamente. De hecho, yo creo que justo va a terminar en la Suprema Corte de Justicia. Ya vivieron algunos grupos parlamentarios que se van a presentar varias acciones de inconstitucionalidad. Me parece que este dato que te doy de 66 a favor y 45 en contra, pues permite pasar la cifra mágica. Se necesitan 43 firmas, digamos, de senadores para poder acudir a la Corte para presentar una acción de inconstitucionalidad. Yo creo que eso va a suceder. Bueno, además, lo han dicho ya públicamente. ¿Son los que votaron en contra? De inicio los que votaron en contra, pero además, déjame decirte, acuérdate que muchos, son 128 senadores, no estaban ahí todos, ¿no? En un tema porcentual, pues más de una tercera parte de los que estaban ahí que tienen la posibilidad de presentar una acción de inconstitucionalidad, votaron en contra. ¿Qué es lo bueno? Pues que se va a resolver. Hay dos cosas buenas, digamos, en todo este escenario negativo. Hay dos cosas buenas. Que la Corte va a resolverlo porque, ojalá y así sea, se presenten acciones inconstitucionales. Y segundo es que hay un abacateo legis hasta el 2020, que por cierto se metió de último momento. Yo creo que ya no aguantaron la presión ni la gente, el gobierno, ni la gente, la mayoría. A ver, bueno, explica qué es eso, explica qué es eso. Exacto, perdóname, sí, tienes razón. Y al último momento, digamos, en el último día, en las últimas horas, lo que se acordó es que hubiera un espacio de tiempo, digamos, para que no entrara en vigor al día siguiente de su publicación. Usualmente cuando una ley se aprueba, se entra en vigor al día siguiente de su publicación. Y vamos a suponer, por ejemplo, la reforma constitucional de paridad se aprobó en mayo y en junio ya estaba publicada y ya es derecho vigente, ¿no? Esta, esta, digamos, yo creo que tuvieron tanta presión por parte de muchísima gente, no solo empresarios, porque esto afecta en estricto sentido a los empleados. Imagínate tú quién va a querer venir a invertir en México. Bueno, pues lo que se resuelve ayer es que va a tener un espacio, digamos, para que entre en vigor en caso de aprobarse por la... Mira, yo creo que mucha gente va a seguir invirtiendo en México, Kenia, tampoco esto va a ahuyentar a los capitales. Ojalá. El problema es esto, que es muy desagradable que te metan a cárcel por la sospecha de... Es el problema. Sospechamos que evadiste impuestos, por lo tanto... Ah, pero estabas inconfabulado con tu contador y con el despacho de contadores externos. Eres un delincuente organizado y vas para el bote. Creo que manda una mala señal. O sea, yo no me preocupo, porque yo para que evade esa cantidad de impuestos, tal vez él sí se preocupe, pero yo no. Luis Miguel seguramente también. Oye, Kenia, pero yo lo que te quería decir es que a mí me parece que en cualquier caso la presunción de inocencia y que te lleven a prisión antes de ser declarado culpable es algo que está mal en la aplicación de la ley. No, tiene que haber ciertos delitos. Por cierto, si eres un sicario... Si eres un serial killer, ok, ¿verdad? No, 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 es un alquiler, es un sicario y hay pruebas y te agarran fragancia. Pero sí me parece... Aunque no has sido sentenciado, vas al bote. Pero entonces, ¿para qué decimos que hay presunción de inocencia? Porque ya la pura palabra presunción de inocencia es que se presume, pero lo más seguro es que sea culpable. Destruyen la honra, la imagen, pueden destruir una empresa, en fin... A todos los empleados, por supuesto. A ver, déjame decirte a mí, Tere, que así como piensas, tú piensas la ONU y piensas varios organismos multilaterales de derechos humanos. ¿Cuál debe ser el criterio, Kenia, que sí amerite una prisión preventiva oficiosa? En todo el mundo existe la figura. En todo el mundo existe la figura. Pero eso no es oficioso. Este cuate de Tere, el que metieron en la cárcel y que después lo encontraron colgado en su celda en Nueva York. Ah, sí. No, 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 a ver, es que estamos hablando... Él estaba en prisión preventiva oficiosa. Pero es que son dos cosas. Una cosa es que sea prisión preventiva, a la cual, por supuesto, que debe de haber ciertos delitos y ciertos casos. Vale, por supuesto, por lógica que haya prisión preventiva, pero lo que está muy mal es que sea por oficio, sea siempre, sea bajo ningún otro pretexto solamente porque esté en un catálogo. Eso es lo que está mal. Está muy mal porque además te quiero decir que la gente luego sale y lo único que le piden es una disculpa. Yo me acuerdo de algunas escenas terribles. Terribles, terribles. Entonces, después de que los tienen zambutidos dos años en prisión preventiva... Bueno, Raúl Salidas de Votari, 10 años preso para que le dijera disculpe usted. Fíjese que nos equivocamos. Luis Miguel. Bueno, esa... Sí. Me gustaría que nos escribieras un poco la discusión ayer. ¿En qué sí cambió la ley? ¿En qué encontraste tú una actitud de ceder? No, me parece que no la hubo. A ver, bueno, claro que hubo una ceder. A mí me lo dijo un senador de Morena. Sí, estamos negociando. A la hora de la hora creo que no negociaron nada, Kenia. No, cero, no, más que el monto. Pero te voy a decir una cosa. Había la posibilidad, de verdad, la posibilidad de decir, está muy bien, entendemos que el tema de hacer facturas falsas es pésimo, es ilegal, hay que castigarlo, hay que, por supuesto, meter a la cárcel a esos cuates. Claro, eso, pues nadie se oponía a eso, Luis Miguel. Todos lo queríamos. Lo que sí está muy mal es decir, pero de cajón, por oficio, o sea, de a fuerza, digamos, ¿no? Ni siquiera hay una valoración del juez, no hay una posibilidad de que digas, oye, a ver, no es que... O sea, no pasas ni por el juez de control, que el juez de control diga, a ver, aquí hay elementos que parece que demuestran que sí hubo prisión oficiosa, pero aquí es en automático. Claro. Sí, 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 de cajón, punto. Se meten a la cárcel. Ahora, déjame decirte una cosa. Tienes razón, ojalá y tengas razón, en que, digamos, los empresarios no se ahuyenten, pero tú dime, Eduardo, el 60% de las ventas en México son informales, el 60%, ¿qué no se supone que la lógica tiene que ser? Oye, pásalos de la informalidad a la formalidad, ¿no? Bueno, aquí lo dijimos y creo que, Tero, lo discutimos y también contigo. Digo, oye, que mejor usen esta creatividad mal encauzada, hacer una reforma fiscal en serio, y un método de pago de impuestos, que no necesites contratar a un contador para poder pagar tus impuestos. Bueno, y aparte ahí viene la desmonetización, o como se diga eso, que justo se trata de eso, de que tú pagues con un plástico y ahí te tienen capturado. Cuando no haya economía informal, mientras son sueños guajiros. Kenia, ¿cuándo van a llevar ese asunto a la Suprema Corte? Mira, lo que pasa es que necesita aprobarse por la Cámara Revisora, que es la de diputados, y evidentemente después ya se podrá presentar una acción. Kenia, gracias, Kenia. Sigue disfrutando de tus colegas senadores. Besitos. 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 Besitos.